Bueno, la planta procesadora de asfalto, yo había dicho que técnicamente es viable y eso se lo demostró, ese informe existe incluso como anexo en el presupuesto 2019, el técnico responsable ingeniero Juan Benigno Soria lo ha realizado con todo el profesionalismo que a él le caracteriza y ha hecho que es viable, por lo tanto existen 3 millones de dólares para la adquisición de esta planta procesadora de asfalto, indicando que nos falta el equipo caminero, pero cuando se sabe hacer gestión lo hacemos con la finalidad de que no exista mucho gasto acá en el GAN municipal y agradecer al ingeniero René Morales, director de obras públicas de Cotopaxi, a la ingeniera Caterina Gamboa, subsecretaria de obras públicas y al señor viceministro de obras públicas que tuvieron la gentileza de visitarnos del GAN municipal, estábamos también en la E35 indicando la problemática que existe en el sector de la Argentina y ellos, gracias a las gestiones, vamos a firmar un convenio de cooperación interinstitucional en el cual, en este convenio les hará que nos van a facilitar el tanquero para el asfalto, para la brea, unas dos volquetas, una cargadora frontal y con ello nosotros prácticamente cubrimos el equipo caminero, hasta tanto y en cuanto, Dios mediante, para el próximo año sigamos a ir incrementando nuestro equipo caminero, pero sin embargo ahora gracias al Ministerio de Obras Públicas que nos va a facilitar este equipo caminero. ¿En qué tiempo entonces se puede estar hablando de que ya se comience a asfaltar las calles del control? Bueno, el trabajo empezará en enero del año 2020 porque usted entenderá que nosotros tenemos que seguir un proceso, el proceso de contratación, de la adquisición y eso demanda de un tiempo perentorio porque hay que seguir de acuerdo a la normativa y los plazos que emana el cotado. De tal forma que nosotros aspiramos que hasta el mes de noviembre o diciembre esté instalada la planta procesadora y en enero, como regalo de fin de año, empezaremos con los asfaltados de las diferentes vías del sector urbano de San Miguel de Salcedo, como también la realidad del sector urbano de las cinco hermanas parroquias del Cantón Salcedo, indicando además que hemos puesto ya la solicitud y obviamente existe el compromiso del señor prefecto de darnos la delegación de competencias para intervenir el área rural, la vialidad rural.